Música Señoras y señores, le habla a su amigo de siempre, Papoli Cariñosamente, Policarpo, Pocaplata Aquí estoy con unos niños, adivinen dónde estoy Estoy en Palmí de Dariel Donde hay cosas muy bonitas Aquí celebrando la gente en la fiesta del 8 de marzo San Juan de Dios Voy por acá a poner mi compa Francisco Así que vamos a pasarla bastante bien por acá Y yo voy a hablar un momentito ahí con el compa Francisco Sobre unas cositas muy buenas que tienen por acá Porque ustedes vean cómo se vive Y cómo se la pasa uno de ustedes Muy bien por acá Ya comemos el desayunito, el pollito con carne Y pues vamos a seguir disfrutando De esta comunidad tan hermosa, tan bonita Música Mis amigos, aquí en Palmí de Dariel Tienen un programa muy bonito Porque aquí hay una carestía de agua Aquí no hay agua, no hay puente Donde se pueda conseguir el agua para tomar Y la gente tiene un programa muy bueno Que se le llama cosecha de agua Eso debiera imitarlo otra gente también Para que aprendan esta vaina Para que se puedan Pueden hacer una cosa buena Aquí yo estoy con mi compa Francisco Que le voy a echar una explicadita Con respecto a esto, ese detalle de la cosecha de agua Explíquenos eso, compa, para ver cómo es la vaina Sí, muy buenos días a mi gente de todo el país De la provincia gocalesana, pues somos de allá Sí, compa, este es la cosecha de agua aquí en Palmira Como es una zona y una área cerca Hay fundaciones que aquí en la provincia Están donaciones como pasaron por el hueso Aquí contamos con la fundación pro niño del Dariel En clase como a la nación unida Donamos por el hueso de cosecha de agua Bueno, lo que habla aquí de la cañería Los tanques, los espósitos Nos dan el cloro como para glorificarla Y tener una calidad de vida El agua es mejor para los niños Y la cocina y todas las personas que trabajan aquí Entonces esa cosecha de agua es En tiempo de invierno Se agarra el agua, el agua lluvia Nosotros antes le decíamos el agua luvia Pero el agua lluvia se almacena Y así como dice él, la preparan Y en tiempo de verano que no hay Entonces esa agua está buena para tomar Y para bañarse y para cocinar Mira usted, mira usted la vaina Sí, señor Se puede tener esta cosecha de agua Como para echarle a las plantas Lavar sus autos O ya no son los ronweiler Más costa Entonces, es bueno seguir el proyecto Aunque haya acogeducto rural O ya la calidad fue agua permanente Se puede seguir en la circunstancia de Que no hay mucha agua Este año hemos contado con otros proyectos Afuera de este de reserva de cada reserva de agua De los tanques plásticos Hacimos otro proyecto allá con tanques de concreto armados También como de 10 mil galones El día arriba y el día encerrado También ese es un proyecto nuevo No sé, inaugurado Porque todavía hace falta Un pequeño arreglo ahí Con la electricidad Pero ya está un promedio, por cierto Bueno, mire Eso que usted nos acaba de decir Es muy importante Mire, ese mensajito Yo le digo a la gente los santos Voy a decirle ya A la gente los santos Que en el verano Tienen problemas Que las vacas se les mueren Porque la falta de agua Pueden implementar esta vaina De la cosecha de agua Almacenar bastante agua Y ustedes verán Que el ganado no se les muere de sed Hagan eso y verán Sí, señor ¡Adiós! 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 Francisco, mi compadre Panchito Daniel Valdez, que tengo aquí una chiva esto acá en Parmil y Daniel estamos disfrutando hoy 8 de marzo, la fiesta de San Juan de Dios y estamos en la finquita acá en la finca de mi compadre Panchito aquí con una chivita que me van a regalar una y me la voy a llevar pero esos animales pesan demasiado mira la cámara ahí, salude a la gente salude a la gente que cree es una sonrisa ahí si señor señoras y señores miren lo que tenemos aquí dos puercas grandes esa puerca tiene 17 puerquitos 17 puerquitos y mirenlos ahí pueden verlos ahí todo este puercadito todo este para comer para comer tocinito ay ya miren la puerca la cantidad de puerco tiene gente aquí en la finca de mi compadre Panchito si señor miren como está eso de puerco ahí para la gente allá porque vean que acá se cría puerco eche la puerca para acá mijo échela para acá pero vi de tener que lo logré no sé que no existía en mi corazón que me sigue insistiendo por tu amor señoras y señores miren ustedes todos esos puercos son aquí en la finca de mi compadre Panchito miren ustedes como está el puerco ahí para tirar para el aire mucho puerco aquí para tirar para el aire oh que cantidad dios mío y hay una que está preñada miren como están los puercos ahí sí señor cantidad de petocinos para comer